Vamos a hablar hoy de lo que pasó con las elecciones en Venezuela. Bueno, elecciones, o sea, el fraude de las elecciones en Venezuela. Hubo muchas cosas, por ejemplo, el hecho de que no votó todo el padrón electoral y los venezolanos que están acá en Argentina tuvieron muchos problemas para votar y muchos no votaron y también se dice, inclusive se rumorea, que debe ser cierto, que ni siquiera se contaron los votos de los venezolanos que están en Argentina. Es muy curioso porque muestran todos los porcentajes, digamos, de los que votaron a cada partido y el resultado es un 132,2%. O sea, aprendan a mentir claramente. Si querés ver el video completo, ahí está. En ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes, de series, de cine, de televisión, en fin. Y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades.